Parte 7. El camino hacia el éxito. A medida que tengas una mejor armonía con las leyes universales de la atracción, indudablemente sentirás el cambio de energía. Comenzarás a notar cómo tu conciencia también cambia, pero la transformación más importante será la calidad emocional en todo lo que experimentes, la alegría que domine tu vida. Este proceso de flujo de energía y de actitudes crea un efecto en términos de tus manifestaciones. A medida que cambias tu percepción, será más feliz, lo cual cambiará tu energía personal. Esto eventualmente alterará lo que atraes a tu vida. De este modo, la idea de las manifestaciones exitosas abundantes es la continua intención en el aquí y ahora. De modo que sé el éxito en el cual te quieres convertir. Vive con la alegría que quieres alcanzar. No esperes un momento más para abrazar la actitud de que tu vida es una aventura maravillosa, incluso ahora mismo. Capítulo 28. Viviendo con una conciencia exitosa y feliz. El camino hacia el éxito. El regocijo de la vida puede encontrarse simplemente con ver hacia arriba. Este es un mundo maravilloso. Grandes cosas nos esperan a la vuelta de la esquina. Una frase por Richard M. DeVos ¿Cómo ha ido tu día? ¿Has sido tan feliz, pacífico o alegre como quisieras estar? Si no es así, ¿qué piensas sería necesario para que te sintieras de ese modo? Tómate un minuto para considerar las respuestas a esta pregunta ahora mismo y escríbelas en tu diario. Sé honesto contigo mismo porque tu éxito puede estar ligado a tu respuesta. Quizás pienses que se necesitará de más dinero, más cosas, o quizás una relación romántica que te haga feliz. O quizás pienses que un nuevo trabajo o una nueva carrera pudieran traerte la alegría y llenarte de la manera que buscas. Ten cuidado. Estos pensamientos solo pueden hacerte sentir miserable en el presente, saboteando tanto tu energía y tus intenciones puras. La paradoja es clara. Tus conclusiones de lo que necesitas para ser feliz están en realidad destruyendo cualquier posibilidad para una felicidad real ahora mismo. En lugar de eso, estás creando un vacío, creando conciencia de necesidad que evitarán todas las cosas que buscas. No confundas las adquisiciones de riquezas y bienes materiales con el ser feliz. Energéticamente hablando, el dinero no te trae alegría. Es tu felicidad lo que te trae abundancia. La alegría que ya tienes en tu vida magnetiza las cosas que piensas traerán más felicidad. Esto en realidad son buenas noticias, porque con esta actitud no tienes que esperar más por ser feliz. En realidad, para poder crear una conciencia verdaderamente exitosa, no puedes seguir atrasando la escogencia de ser feliz en tu vida. Esto puede parecer como un trabajo difícil. Algunas personas no saben en realidad cómo ser genuinamente feliz. Nunca lo fueron en su infancia ni aprendieron cómo serlo ya como adultos. Para estas personas, la infelicidad se ha convertido en una manera de vivir. Y tan extraño como parezca, la familiaridad con este estado crea algo así como su propio estado de confort. Esto es como auto-perpetuar la miseria, lo que puede ser el camino de menor resistencia. Pero en realidad toma mucho más energía y esfuerzo mantener un estado de vida de insatisfacción que lo que toma aprender como estar contento. El esfuerzo para crear felicidad nunca debe depender del cumplimiento de tus metas. Aún así, muchas personas se desesperan por cosas materiales que ni siquiera esperan o desean, sino hasta que son capaces de conseguir lo que ellos desean. Esto es una manera bien infantil y emocionalmente inmadura de enfrentar la vida. Esto es la versión adulta de un niño diciendo, agarro mi pelota y me voy a casa. Si no tienes lo que quieres y te niegas a involucrarte en el juego, te estás aislando del flujo universal y estás bloqueando la felicidad que serías capaz de experimentar si tan solo dejaras ir y disfrutaras el momento. Esto me recuerda a una experiencia que tuve una vez con mi sobrino cuando este tenía más o menos 3 años de edad. Lo llevaba a un restaurante y mientras esperábamos por la comida, tomó uno de sus juguetes que llevaba siempre con él, por si acaso quería jugar. Entre estos juguetes había algunos monstruos y criaturas de figura desagradable. También tenía más o menos una docena de Power Rangers de varios tamaños y colores. Comenzó alistando los Rangers para su batalla sin fin contra el mal. De pronto su cara se puso triste y frunció el ceño. Cruzó los brazos enfrente de él y dijo, no juego más. Cuando le pregunté por qué, me dijo que había dejado su Ranger rojo en casa. Apunté que tenía aún muchos otros igualmente fuertes y poderosos combatientes, pero aún así se negó a jugar. Después de unos minutos de silencio dije, ok, olvidémonos de eso y juguemos el juego feliz. Para hacer esto, tomamos turno cada uno, listando las cosas que disfrutamos. Siempre comienza de una manera sana, de modo que listamos cosas como una batalla de bolas de nieve, helados de chocolate. Eventualmente, sin embargo, caíamos en cosas ridículas como sándwiches de lodo o sopa de arañas. Mi sobrino adoraba jugar el juego feliz, pero esta vez ni siquiera se inmutó. Traté de involucrarlo diciendo, vamos, ¿no quieres jugar el juego feliz? Se quedó sentado y movió su cabeza. Finalmente dijo, sin mi Ranger rojo no quiero estar feliz. Él prefirió lamentar la pérdida de algo que faltaba a disfrutar lo que ya tenía. Sorpresiva y desafortunadamente, esta respuesta no se limita a los niños. Existen muchísimos adultos infelices que se sienten de la misma manera. Si no tienen exactamente lo que tienen, se niegan a ser felices del todo. Su crecida versión va más o menos así. Si no tengo un marido, ¿cómo puedo disfrutar de mi vida? Si no tengo una mujer, ¿cómo puedo disfrutar mi vida? O, si no tengo el dinero que quiero, nunca seré capaz de ser feliz. ¿Por qué es tan difícil de deleitarse en nuestras experiencias? ¿Por qué en una de las culturas más ricas y en los periodos más abundantes de la historia hay tanta gente completamente miserable? La respuesta puede verse en dos escogencias significantes que tendemos a tomar. La primera es la decisión de juzgar en vez de valorar. Esto crea cierto vacío de placer entre nuestras expectaciones de felicidad y nuestra experiencia real de ello. Nuestro segundo error es vivir en la evidencia en lugar del agradecimiento. Esto puede devolverse en un crónico y debilitante síndrome donde nuestra conciencia se enfoca en lo que otras personas tienen, causando que nuestra felicidad desaparezca debido al resentimiento que tenemos por lo que falta. El vacío de placer La gente tiende a buscar diversión en las extraordinarias actividades de sus vidas, a menudo omitiendo el potencial de felicidad en cualquier otro momento. Esto crea una división cada vez más grande entre la calidad de su rutina diaria y las experiencias de sus momentos más especiales. Piensa en la conciencia que esto produce en tu existencia diaria. Si solamente valorizas lo inusual y omites el placer de lo que haces a diario, inevitablemente experimentarás un hueco vacío en la mayor parte de tu tiempo de vida. El vacío de placer existe cuando miras relativamente poco valor y ninguna esperanza de diversión en la serie de actividades y tareas de la vida. Con esta actitud solo podrás ver la vida como una carga, una definición autoimpuesta que te garantiza el ser infeliz, mientras proyectas una energía miserable que atraerá aún más problemas hacia ti. Puedes encontrar felicidad cuando escoges atesorar todas las experiencias de tu vida. Puedes traer una actitud de juego, un acercamiento fresco, iluminado del corazón a todo, incluyendo tus actividades diarias. Esto no puede ser una prioridad ocasional. Tiene que ser una intención primordial, una en donde al comenzar y terminar tus horas del día despiertes en la energía de agradecimiento, no importa lo que el día traiga. Es tiempo de llenar el vacío de placer, traer deleite a cada momento de tu vida y hacer de todas tus experiencias algo especial. Siempre deja ir la percepción de que la vida es una carga. Esto crea demasiada energía oscura para que el universo pueda tener respuestas positivas. Opta por ver tus actividades de una manera totalmente diferente, sabiendo que tu camino está lleno de oportunidades para experimentar paz y siempre opta por valorar, incluso hoy, incluso ahora. Hay una filosofía oriental que dice, corta madera, carga agua. Esto simplemente significa que todo en la vida es una meditación, una oportunidad de ver paz y belleza aún en los más pequeños detalles. Esta es la expresión última de la energía de apreciación, y esto crea una conciencia fluida que prioriza la paz presente como la forma más pura del éxito. Un poema llamado Jacinto, escrito en la Edad Media, expresa muy bien este sentimiento. Si de todos tus bienes mortales y en tu pobre tienda solo quedan dos barras de pan, vende una y con el dinero compra Jacintos para alimentar tu alma. El Jacinto es mi flor preferida y cada año cuando las traigo a casa llenan el lugar con el más dulce aroma de primavera. Es increíble como una cosa tan pequeña puede traer tanto gozo y gratitud. No importa la estación, siempre puedes ver a tu alrededor y preguntar ¿Qué es lo que alimenta mi alma? Piensa en la maravillosa energía que crearías si pudieras experimentar todo en tu vida con una actitud de paz y apreciación. Tu resonancia de felicidad interior sería irresistible. El vacío de placer crea una gran polaridad en cómo nosotros experimentamos la vida. Nos mantiene suspendido en un pensamiento crónico de todo o nada. Miserables en la creencia de a que a menos que estemos en un momento de éxtasis entonces estamos envueltos en algo sin importancia. Tenemos que recordar que no importa lo que esté pasando. El único momento en el cual la alegría puede presentarse es en el presente. El superar el vacío de placer no significa la indulgencia de deseos físicos a cada momento. Es una satisfacción más profunda, una que viene de una apreciación profunda del aquí y ahora. La felicidad real es una opción, no simplemente algo en lo cual creemos. Al hacer la escogencia de ser feliz ahora, creamos la energía que perpetua esa emoción por siempre y en todo lugar. En el subterráneo de Londres, la red de trenes que se mueve debajo de la ciudad, hay unas señales que dicen Atención al vacío advirtiendo a la gente del espacio entre la plataforma y el tren. Ahora es tiempo para ti de poner atención al vacío de placer. Asegúrate que no estás dejando pasar oportunidades reales de paz simplemente porque te niegas a honrar tu vida y aceptar que es especial todos los días. Es tu opción, no tienes que esperar, tienes que atreverte a ser feliz ahora. El síndrome de Salieri La película Amadeus fue una versión ficticia de la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Además de demostrar la genialidad de Mozart, también cuenta la historia de un hombre llamado Salieri, un compositor que era un contemporáneo de Amadeus. Él fue aclamado en la corte de Viena, pero de acuerdo a la película, él envidiaba mucho el talento de Mozart. Con el tiempo se obsesionó con esto, lo cual lo hizo más y más miserable. Él sentía que no podía competir con la belleza de las composiciones de otros hombres, arruinando así su habilidad para ser feliz. Aunque los historiadores tienen desacuerdos en la relación real que ambos tuvieron, esta historia es una gran metáfora de la miseria que mucha gente se siente hoy en día. Esto es la actitud competitiva que genera la envidia por aquellos que tienen más. Lejos de disminuir con los años, esta emoción parece estar aumentando y regándose a personas de todas las edades por todo el mundo. De hecho, a medida que más personas se hacen ricas y estas riquezas se hacen visibles para todos, esto crea una mentalidad de por qué no yo. Pero el querer lo que otras personas tienen carcome tu alma. Esto se traduce en insatisfacción crónica y agitada, un filtro de conciencia que condena el fracaso tus intenciones de éxito. La envidia hace que te compares amargamente con estos que han alcanzado lo que tú no. Este enfoque resulta que en decepciones en el presente y desesperanza en el futuro. Es la paradoja última en la cual esta preocupación obsesiva de la falta de algo solamente hace que esto lo aumente. La energía negativa absorbe tu conciencia y puede convertirse en una manera de vivir hasta que todo lo que veas solo sean los escombros de una constante insatisfacción. Emocionalmente, energéticamente y de cualquier punto de vista la envidia es un abismo de miseria. Hay un viejo adagio que dice si te encuentras en un hueco para de cavar. Este es un buen consejo en lo que se refiere a este desafortunado asunto. Si ya sientes que algo falta esto solamente logrará cavar más profundo en tu realidad pero tú puedes salirte de ese hueco cambiando de enfoque. Después de todo, si todo en lo que te enfocas se expande, ciertamente no quieres concentrarte en lo que te falta y en lo que otras personas disfrutan. Tu foco excesivo en lo que otros tienen. Crea la energía que envía más buenas cosas en su dirección no en la tuya. En lugar de eso, tú puedes ver la vida de los demás y ser feliz por ellos. Más importante aún, puedes ver lo que tienes y sentirte complacido contigo mismo. No tienes por qué seguir con la creencia de que necesitas más para estar contento. En vez de eso, puedes optar por comprender que conseguirás más a medida que le des la bienvenida a la felicidad. Son tus creencias, no tus bienes materiales lo que te traerán placer. Si eres infeliz, no es porque no tienes el trabajo, carro o la casa correcta. Es porque no tienes la actitud o creencia correcta. Cuando miras a tu alrededor y te deprimes, no tienes que cambiar las circunstancias de tu vida, sino lo que esas cosas significan para ti. Tienes que escoger apreciación genuina por lo que ya tienes ahora mismo. Este cambio de energía es un paso crítico para crear una conciencia de éxito. Para de ser prisionero de tus propios sentidos de competencia. Deja de ser una víctima del anhelo y carencia. No tienes que acoger el concepto autodestructivo de que solo ciertos objetos te traerán felicidad. Tienes el poder de terminar la envidia y dejar atrás el síndrome de Salieri. Tienes la opción de disfrutar el presente y llenar el vacío de placer. Es tiempo de dejar ir el esfuerzo desesperado, el juicio y la competencia interminable y finalmente comprender que tu único punto de felicidad potencial está en el momento presente. El factor felicidad Tu conciencia está siempre en el proceso de crear. Tienes que dirigir esta energía a las emociones y experiencias que quieres, no las condiciones de las cuales estás tratando de escapar. Si te mantienes enfocado en tus problemas, eso es todo lo que atraerás más problemas. En vez de eso tienes que dirigir tu atención a tus soluciones. Imagina los resultados y visualiza el producto resultante. Todo esto mientras vives en verdadera felicidad como tu presente punto de vista. Esto significa que tienes que salir por tus propios medios y parar de dejar pasar y negar la felicidad que ya pudieras tener. Mira las buenas cosas dentro y alrededor tuyo y espera que el universo te envíe mucho más. El éxito es el resultado de cómo experimentes el proceso, no sólo de la búsqueda de tu sueño, sino del procedimiento de rutina de tu vida. Detrás de cada búsqueda personal está el deseo de encontrar felicidad, pero los logros verdaderos vienen de hacerlo diariamente. La felicidad es el factor dentro de la ecuación, no el producto de ello. De modo que definitivamente tienes que activar un acercamiento de felicidad a tu vida si quieres crear una dinámica conciencia de éxito. Esto es tan importante que tiene que ser la primera cosa que intentes para triunfar si quieres ir más lejos. Una vida exitosa requiere de las siguientes dos cosas. Uno, tienes que estar dispuesto a dejar ir las cosas que mantienen baja tu energía y que te hacen infeliz. Los dos bloqueos más importantes que tienes que estar dispuesto a dejar ir son el juicio y el miedo al futuro. La verdadera felicidad no puede coexistir con esta clase de pensamientos y las emociones que ellos crean. Tienes que estar atento a negarte a involucrarte en estas energías de modo que cada vez que te encuentres haciendo juicio siendo autocrítico o visualizando una catástrofe haz una intervención inmediata repite alto libero respiro di esto en voz alta si puedes pero al menos dilo en tu mente luego respira profundo y deja ir el pensamiento haz esto tan seguido como sea necesario hasta que tu negación al miedo o juicio se convierta en una reacción espontánea para ti 2 tienes que apreciar tanto como puedas el presente mientras trabajes en tus metas futuras este tipo de gratitud viene de optar por ver el valor de tu vida entera y de tu verdadero ser ahora puedes seguir avanzando hacia tus sueños pero no puedes retener tu aprecio esperando ofrecerlo hasta que algún evento futuro suceda tiene que ser dado profusamente genuina e incondicionalmente ahora mismo en el mago de Oz Dorothy el espantapájaros el león cobarde y el hombre de hojalata están buscando desesperadamente la ciudad de Esmeralda buscan diferentes cosas que les haga feliz y les dijeron que el gran mago que vive ahí puede darle estas cosas cuando llegan a su destino encuentran que él es solo un hombre ordinario que se oculta detrás de humo espejos y una pequeña cortina en nuestra búsqueda del éxito nosotros también estamos buscando por la ciudad Esmeralda como Dorothy y sus tres amigos creemos que las soluciones que buscamos están en un lejano triunfo o alguna meta distante si mantenemos estas falsas suposiciones entraremos en una búsqueda donde nos veremos forzados a enfrentar tornados de desesperación encantamientos malvados de desesperación y los monos voladores de nuestros propios miedos todavía podemos seguir el camino o podemos optar por aprender ahora lo que le costó a Dorothy un viaje muy difícil para saber la verdad la solución está y siempre ha estado dentro de nosotros mismos la felicidad no es un evento futuro es una opción presente el éxito no es un resultado específico es una manera de vivir divirtiéndose en el campo universal algo que verdaderamente ayuda a proyectar la más alta energía es tener una actitud juguetona para todo lo que hagas esto es una intención iluminada del corazón y llena de alegría un acercamiento que puede traer a tu vida una resonancia alta de espíritu en lugar de ver el día delante de ti y ver solo trabajos penosos interminables puedes decidir divertirte y hasta jugar deja ir tu temor a hacer tus labores qué clase de energía perpetua esto en tu vida en lugar en lugar de quejarte por tener que limpiar la casa reconoce tu acreditamiento por tener una enfrenta tus tareas con más creatividad y alegría y mira la belleza que te rodea escucha música inspiradora comprate flores y canta y baila mientras trabajas recuerda más que nada es tu energía diaria lo que te define y lo que determina tu destino si definitivamente no puedes encontrar placer o valor en la tarea que haces trae alegría a tu mente recordando algo maravilloso de tu pasado o revisando tu lista de agradecimiento recuerda un lugar feliz un rato alegre o una persona especial y trae satisfacción renovada a tu vida sé más espontáneo y juguetón con tus intenciones a medida que avances en tu vida trata de tomar las cosas menos seriamente y menos personal no dejes que todo se trate de ti especialmente las cosas negativas deja ir y vive con alegría ten más felicidad en tu vida y comenzarás a ver una verdadera diferencia en tus actitudes la primera vez que intenté interponer la energía de juego y placer con mis tareas estaba lavando siempre había visto esto como una verdadera tarea de modo que cambiar mi energía a su alrededor como no había nadie en casa empecé a bailar con el sexto a medida que tomaba mi ropa preguntándoles si tenían algunas ideas de cómo hacer esta tarea más divertida en realidad dije esto en voz alta afortunadamente no contestaron pero esto fue más o menos tonto y divertido de modo que decidí continuar seguí diciéndoles que iban a tomar un baño muy bien cuando estuvieran limpias pero luego cuando pasaba las cosas de la lavadora a la secadora me di cuenta que faltaba una de mis medias púrpuras favoritas levanté la que encontré y le pregunté qué fue lo que hicisteis para que tu compañera quisiera irse vi que estabas enrollada a esa ropa interior esto me hizo reír en realidad estaba haciendo la lavandería y actuando a la vez por supuesto me alegraba el hecho que mis clientes no me pudieran ver en ese momento esa experiencia no solamente cambió el día para mí también transformó mi actitud para hacer mi lavandería y muchas otras tareas domésticas realicé que hasta podía disfrutar en lugar de temer y despreciar muchas cosas que antes parecían insignificantes tareas aunque esto pareciera ser verdaderamente tonto puede alterar completamente tu energía de modo que déjate a ti mismo divertirte con un poco de cambio el cosquilleo cuántico la risa es una vibración energética monumentalmente atrayente y debería ser practicada tan seguido como fuera posible estudios muestran que es una de las pocas actividades que estimulan impulsos eléctricos en todas las partes del cerebro además agudiza tus pensamientos mejora la creatividad reduce el estrés incrementa la energía y te hace mucho más productivo el experimentar la risa regularmente incrementa los niveles de serotonina y te da una gran sensación de bienestar también envía como un rocket tus energías positivas hacia afuera de modo que permitirte dejar ir y carcajearte abiertamente redescubre el niño dentro de ti si no viene naturalmente al principio engáñate a ti mismo pareciendo feliz haciendo una sonrisa fingida tu cerebro no ve la diferencia aún así producirá endorfinas levantando tu ánimo y cambiando tu resonancia personal más importante aún esto alterará tu percepción lo que cambia tu creación consciente así que deja ir tus viejas inhibiciones y toma riesgo de divertirte el reírse no toma de gran esfuerzo pero realmente ayuda a crear una conciencia alegre y una energía feliz y magnética el cultivar bondad ahora mismo no es un simple cliché es poder energético el vivir en alegría eleva tu resonancia y coincide con la misma emoción que estás tratando de alcanzar a través del éxito esta vibración emocional es la manera más dinámica de alcanzar ese éxito las leyes universales son claras tu actitud acerca de tu vida lo formará tienes la opción de formar tu destino a través del pesimismo u optimismo trabajo forzado o tranquilo y tú tomas esa decisión muchísimas veces al día de modo que concentrarte en crear deleite y el universo responderá con maravillas siempre ten en mente que una conciencia que vibra verdaderamente con el éxito se mantiene con renovaciones diarias de optimismo amor a uno mismo y energía de alegría en el aquí y ahora carisma cuántico estás ahora y por siempre lo estarás en el proceso de creación consciente construye una nueva imagen de éxito de ti mismo conviértete en esa imagen y cree en ella manténla siempre cerca y clara y visítala todos los días a medida que toma forma permanente en tu conciencia se convertirá en tu nueva realidad el viaje hacia el éxito es más que nada un viaje interno ahí donde tu conciencia reside y tu energía se origina todo comienza de adentro cuando piensas en personas que tienen carisma algunas características te vienen a la mente ellos tienen alegría por vivir que contagia a todos a su alrededor y a todo lo que hacen tienen alta energía entusiasmo y una dignidad pacífica que impregna su vida tú también puedes crear ese tipo de actitud ahora mismo cambiando completamente la dirección de tu vida tu poder es escoger es tu máxima liberación puedes escoger alegría paz y entusiasmo en cada pensamiento y percepción ya que los patrones de atracción siempre operan a través del movimiento de energía es esa la vibración más alta que puedes escoger tu conciencia es la orden para tu destino en el catálogo universal porque indica exactamente lo que escoges lo que más priorizas ya sea que lo enfocas sea escasez duradera o abundancia limitada el universo seguramente cumplirá tu orden de modo que nunca te identifiques con el problema mantén un foco invariable con la solución mantén tu mente alineada con tu determinación de involucrarte solamente con los honorables e inconflictivos pensamientos y tu propósito puro te conectará con la intención divina y flujo universal todos y cada uno de los cambios que hagas alterará la dirección de tu conciencia y hasta la más pequeña modificación y tu conciencia puede crear un gran cambio en tu realidad el mundo está lleno de infinitas opciones y el inmenso campo de todas las posibilidades quiere enviar tus sueños en tu dirección para de resistir y ábrete a ti mismo a recibir tu intención tu intención de amor y anuencia es todo lo que se necesita para crear un canal fluido y abierto a la fuente de todo éxito cuando te alineas a ti mismo con las leyes universales las chispas del éxito comienzan a volar existe una corriente en el aire que es literalmente eléctrica este es tu carisma cuántico tu implacable energía optimista combinada con una intención clara y consciente y es tu fuerza más poderosa para una manifestación exitosa este poder pulsante está dentro de ti en este momento ya que es todo el potencial de abundancia que el mundo infinito y oculto tiene por ofrecer cuando descubras el éxtasis y belleza que está ahora y siempre dentro de ti entonces habrás logrado tu éxito cuántico apreciación de alegría en cada momento de tu vida este éxtasis presente es el comienzo y el final de tu éxito y es el tiempo para que te eleves y veas realizados tus más grandes sueños tu destino ya está tomando forma en el reino energético sé testigo de la energía milagrosa dentro y alrededor tuyo y muy pronto un futuro lleno de milagros se abrirán ante ti afirmaciones para vivir con una conciencia de éxito cada momento de mi vida es especial apreciación y alegría es mi opción constante ahora y siempre estoy dispuesto a cambiar cualquier vibración limitante negativa y de miedo mi optimista conciencia presente y mi propia energía de felicidad son mis más grandes éxitos veo todo lo que hago como una oportunidad para triunfar vivo mi felicidad en el día hoy estoy feliz y opto por traer una actitud juguetona a mi vida sonrío me divierto y tomo más riesgos valoro mi vida y a mí mismo escojo afirmarme a mí mismo y ver en todas las maneras posibles que soy un éxito ahora